La vida está llena de desafíos, inesperados y tragedias que pueden sacudir nuestro mundo hasta sus cimientos. Sin embargo, en medio del dolor y la adversidad también, permanece la oportunidad de transformar estas experiencias para que impulsen nuestro crecimiento personal y emocional. La capacidad de convertir la tragedia en una oportunidad es un testimonio de la resiliencia humana y la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Estefany Campos es coach de vida, periodista y escritora y nos acompaña esta mañana para enseñarnos de qué forma podemos transformar los momentos desgarradores y difíciles en oportunidades. Por favor, déjenos sus comentarios en la página de Facebook de Buendía o a través del WhatsApp 60877777. Estefany, buen día. Hola, buenos días, Nancy. Se vino la lluvia bastante fuerte. Totalmente, pero qué dicha. Gracias a Dios que está lloviendo, de verdad que sí. Un placer estar con vos y el saludo para toda la gente que nos ve y nos escucha en esta mañana. Muchas gracias, Estefany. Yo creo que primero entendamos, Estefany, qué podemos definir por una tragedia. Para tratar de entender tal vez, ¿verdad? Porque hay niveles de tragedia. Claro que sí. Bueno, las adversidades, Nancy y amigos, son cosas que nos acontecen sin nosotros darnos cuenta, sin esperarlos, ¿verdad? Yo creo que nadie en la mañana se levanta pensando en qué situaciones de estas pueden venir. Sin embargo, en medio de todas estas adversidades que, como dije, son parte de la vida y que van a venir, queramos o no queramos, van a venir. Entonces, siempre la clave, siempre la recomendación va a ser estar listas. Ahora, ¿cuál es eso que marca la diferencia en una adversidad o en un momento difícil, Nancy? Sin duda alguna, es nuestra actitud. Vamos a poner un ejemplo que estamos viviendo, al menos acá, donde estamos en este momento. Hoy está lloviendo. Yo creo que una lluvia, ¿verdad? Cuando uno está en casita, como ayer, yo creo que más de uno digo, qué lástima que esta lluvia no fue ayer domingo, ¿verdad? Que estamos en casita, podemos dormir un poquito más. Ahora que veníamos para acá, yo creo que todos pensamos que nos dé tiempo, como vos, ¿verdad? Que venías corriendo para no mojarte, pero en medio de la situación que está pasando el país, en este momento que está lloviendo, yo creo que todos coincidimos en qué dicha que está lloviendo, porque necesitamos el agua, necesitamos que llueva, no solamente por todas estas restricciones de electricidad que vamos a tener, sino que sabemos que los cultivos, diferentes lugares necesitan el agua. Entonces, vemos, utilizando este ejemplo, en medio de la adversidad y en medio de los momentos difíciles que en nuestra vida es vital y es necesario, tanto el verano como el invierno, porque las dos épocas son necesarias. Si solo tuviéramos verano, es decir, si solo tuviéramos momentos súper felices, no tendríamos muchas veces la capacidad de resiliencia y de formarnos en la adversidad. Y por el contrario, si solo tuviéramos momentos de adversidad, pues también sería muy agotador. Entonces, ambos escenarios son muy necesarios en nuestras vidas. ¿Es posible que lo que sea para mí una tragedia no lo sea para otra persona? Sí, yo creo que esto es muy subjetivo, ¿verdad? Porque cada quien ve la vida de acuerdo a los lentes que lleva puesto, de acuerdo también a lo que tiene por dentro. Entonces, yo creo que aquí la clave siempre va a ser respeto, porque cuando alguien está pasando una adversidad o un momento desafiante, lo peor que podemos hacer es decirle, eso no es nada, deje de llorar, yo también pasé por esto y seguí adelante, ¿verdad? De una forma muy despectiva. Lo que a vos te puede pegar muy duro puede que a mí no tanto, o viceversa. Entonces, yo creo que aquí la clave siempre va a ser respeto. Y sí creo que las herramientas que nosotros tengamos por dentro, Nancy y amigos, van a marcar una diferencia muy grande. Eso sí lo creo y lo veo en las sesiones cuando atiendo y escucho personas, cómo enfrentamos el duelo, cómo enfrentamos quizás una infidelidad, un divorcio, la muerte de un ser querido. No significa que no duela, siempre va a doler. Pero cómo llevamos el duelo, cómo salimos de esos momentos de adversidad, yo pienso que sí lo marca en gran diferencia la parte emocional, espiritual, todas esas herramientas que tenemos por dentro. Stephanie, ¿cuáles son esos sentimientos que más florecen ante una tragedia? Bueno, yo creo que el temor, el enojo, la frustración, el miedo, el no saber qué hacer. El ser humano tiene emociones básicas y también ante estos momentos de adversidad, pues sí, no importa lo que hagamos, lo que tengamos, lo que creamos, lo que practiquemos. Yo creo que al final de cuentas somos seres humanos y tenemos que darnos el chance de sentir. Lo peor que podemos hacer es meternos como en ese positivismo tóxico, ¿verdad? Y casi que entrar en esa negación, que también es parte del proceso del duelo. Pero es que muchas veces esta negación viene de una forma muy enfermiza y yo creo que esas emociones son normales en todo ser humano. Las vamos a sentir, tenemos que dejar que fluyan. Y nuevamente, la empatía de quienes están a la par cuando pasan un momento de adversidad es supremamente importante. Yo creo que el acompañamiento, el decir aquí estoy, tal vez no tengo, como decíamos en Buentico, la pomada canaria, tu dolor, tal vez no tengo la respuesta de todo lo que estás pasando, pero aquí estoy. Entonces, sí, son emociones muy normales, muy naturales que van a surgir de esa frustración, de ese dolor, porque va a venir de pronto. Entonces, creo, como lo dije ahora, que las herramientas que tenemos por dentro sí son vitales para enfrentar estas situaciones. Stephanie, ¿cómo podemos aceptar esa realidad que pasa y que no podemos hacer nada al respecto? Sí, esta aceptación va a llevar su proceso, ¿verdad? Porque, bueno, el duelo tiene diferentes etapas, pero cuando viene una adversidad y hay tipos de adversidades, como ahora lo decías, hay diferentes situaciones, unas mucho más profundas y más dolorosas que otras. Yo creo que uno tiene... Que algunas no tienen solución y otras no, por ejemplo. Eso es muy importante, ¿verdad? Y aún aquello que no tiene solución, necesitamos aprender a llevar ese proceso, a soltar y va a llegar en un momento a que vamos a llegar a aceptar esa situación y sobre todo a reconocer, primero, que siempre hay esperanza. Aún cuando nosotros humanamente decimos, ya no hay nada que hacer, pensemos ante el fallecimiento de un ser querido. ¿Verdad que uno dice? Es que ya, ya no hay nada que hacer, ya no lo puedo resucitar. Bueno, lo importante es que la vida sigue. Y hemos visto muchas historias de éxito y muchas historias de personas que aún en medio del dolor le dieron vuelta a esa tragedia y vieron una oportunidad. Esto no siempre va a suceder de buenas a primeras, porque es muy desafiante, ¿verdad? Cuando uno está pasando un momento de adversidad, decir, bueno, es que esto sí me va a ayudar para bien y va a ser positivo. Uno tiene que sentir el dolor y uno tiene que vivir esa emoción y uno tiene que vivir ese proceso paso a paso. Todos lo vivimos diferentes. Un duelo no es lo mismo para una persona que para otra. Una adversidad no es lo mismo para una persona que para otra. Pero sí debemos de vivir ese proceso y avanzar. Esa sí es la clave, no quedarnos estancados en medio de la adversidad. Porque también yo escucho muchas historias de personas que se han quedado sentadas en una silla de victimización y ese acontecimiento que pasó quizás hace muchos años atrás lo dejó tan, pero tan, pero tan marcados que nunca han logrado volver a soñar, volver a tener esperanza, volver a levantarse. Y si usted que nos está viendo y nos está escuchando, dice, es que si usted supiera lo que yo he pasado, bueno, yo creo que Nancy y yo que estamos por aquí también hemos pasado a la adversidad. Verá, también hemos pasado por el dolor. Todos. Es que en algún momento de la vida, Stephanie, o alguien ahí se quita el tiro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Todos vamos a pasar? Todos. Todos. Yo creo que aquí nadie se quita el tiro. Exacto. Exacto. ¿Cómo podemos llegar a tener esa mentalidad positiva? Como dice usted, hay personas que se quedan sentadas y no hay forma de que piensen que pueden cambiar eso a algo positivo. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad positiva? Sí. Primero que todo, tiene que surgir de una decisión. Yo creo mucho en el poder de la decisión y de la elección, porque como decíamos, nadie se va a quitar el tiro de pasar un momento de adversidad. Entonces, como sabemos que a todos nos va a tocar en algún momento de nuestras vidas, sí está en nuestras manos, tomar una decisión de decir, bueno, voy a vivir este proceso, voy a llorar todo lo que tenga que llorar, voy a buscar ayuda. Yo creo que eso es importantísimo siempre, buscar ayuda de un profesional que le acompañe en tema de salud mental, busque apoyo emocional y espiritual, busque recursos que le puedan acompañar en este proceso. Pero sí creo que llega un momento, Nancy y amigos, de tomar una decisión. Y es que la vida, aunque esté lloviendo como hoy, sigue siendo hermosa. Quizás hoy el sol no salió, pero el sol sigue estando ahí. El hecho de que vos y yo hoy no lo veamos, no significa que ya no existe. Claro que existe. Lo que pasa es que cuando estamos en la adversidad, cuando estamos pasando un momento de dolor, nos cuesta ver el sol, nos cuesta creer que las cosas van a surgir. Entonces, entramos en una visión de túnel, que es una visión de túnel que vemos que todo es completamente oscuro, que no hay luz, pero siempre hay una esperanza. Y yo creo que en medio de toda adversidad, esa fe, esa esperanza que nos permite creer que hay algo más allá, que va a suceder, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero hay algo que va a suceder. Cuando yo escribí mi primer libro que se llama El valor de la espera, insto a la gente a que pueda aprender a esperar con fe, con esperanza, con confianza, en lo que usted decida creer, pero esto es importante, creer en algo. Yo creo que hay momentos, Nancy, amigos, donde nuestra humanidad limitada llega hasta un punto. Entonces, ¿qué sigue después de ahí? ¿Qué me da fuerza en medio de la tragedia? ¿Qué me da fuerza cuando pierdo un ser querido? ¿Qué me da fuerza cuando pierdo un hijo? ¿Qué me da fuerza cuando estoy enfrentando una enfermedad? ¿Qué me da fuerza cuando estoy enfrentando un divorcio, una infidelidad? ¿Qué me da fuerza cuando estoy enfrentando un despido de trabajo? ¿Quizás estoy toque y toque puertas? Hace poco di una conferencia en un lugar e hice una encuesta en redes sociales sobre qué eran aquellos temas que más le estaban generando estrés y ansiedad. El tema número uno me llamó mucho la atención que tenía que ver con el trabajo. El tema número dos con situaciones económicas. El tema número tres era con relaciones interpersonales. Pero sí, hay momentos donde el trabajo, ya sea porque no hay o porque el trabajo es muy estresante, se vuelve como en ese ente donde no sé qué hacer. Entonces, yo creo que en medio de todo esto, Nancy, es importante aprender a hacer pausas, a recargar baterías, a buscar ayuda y a no dejar de creer. Por favor, nunca pierda ni la fe ni la esperanza. Stephanie, muchas veces cuando pasamos por momentos así, como los que acabas de mencionar, nos quedamos callados. ¿Qué tan importante es expresarlo, comunicarlo, hablarlo? Por ejemplo, en este caso con el jefe de trabajo. Claro. Pero si nos guardamos todo eso, ¿qué puede llegar a suceder? Sí, lo peor que podemos hacer efectivamente es quedarnos callados porque el cuerpo va a hablar lo que la boca calla. Y yo necesito buscar una persona de confianza, una persona que sea como un lugar de refugio, un lugar seguro donde yo pueda ya sea expresar, si no fuera mi jefe, por ejemplo, una persona que yo le puedo decir estoy pasando esto, me siento así, ¿verdad? Poner en lenguaje las emociones. Yo creo que una de las materias que se debería dar desde que los niños están en el kinder y demás es todo el tema de manejo emocional, ¿verdad? Porque no nos enseñaron, ¿no? Uno lo aprende ya de grande, pero de niño uno no aprendió cómo gestionar las emociones, casi que es llorar, no llore, ¿verdad? Entonces, muchas veces somos castrados en esas áreas, pero es tan importante, Nancy, sentarnos a hablar con una persona, desahogarnos y quedarnos callados, ¿qué va a provocar? Enfermarnos, tragarnos todo, que nos den muchas enfermedades, porque cuando yo me trago todo, literalmente aquí queda, ¿verdad? Muchas veces uno siente aquí como el nudo en la garganta, ¿verdad? Y eso afecta a montones el sistema digestivo y todo el cuerpo. Entonces, si usted hoy está pasando algo que le está doliendo, le invitamos para que busque ayuda, le invitamos para que pueda generar conversaciones con un profesional en salud mental, con un consejero, con un líder espiritual, con alguien que le pueda acompañar en su proceso y le pueda dar luz y guía en medio de lo que está pasando. Stephanie, ¿qué tan válida es la autocompasión? Yo creo que cuando estamos pasando momentos de dolor, Nancy, nosotros tenemos que ser nuestros aliados y nuestros amigos, pero tampoco vamos a caer en la auto con miseración, ¿verdad? Que es ese ya pobrecito yo, es que si usted supiera, es que usted no me entiende. De verdad que sí, a veces todos los que estamos acá, de verdad se lo decimos de corazón, hemos pasado momentos de mucho dolor, de mucha tensión. Y aún no estamos aquí delante de usted, no porque seamos los más cargas, ni los más inteligentes, ni los más estudiados. Estamos aquí porque, bueno, hemos logrado salir adelante con la ayuda de Dios, sin duda alguna, pero sí es importante el buscar ese apoyo y buscar esa ayuda para no quedarnos ahí rezagados, para no perder el norte de nuestras vidas, para poder ver la vida con esperanza y para poder sobre todo tomar esos recursos que la vida nos da, la ilusión, ilusionarnos por algo es supremamente importante. ¿Cuál es esa motivación que nos hace levantarnos cada día? ¿Cuál es esa motivación por la cual yo digo, solo por hoy, solo por hoy? Y entonces la autocompasión, el vernos con amor, el abrazarnos, el ser nuestros aliados, el vernos al espejo y perdonarnos. El autoperdón es supremamente importante, porque si nosotros no estamos de nuestro lado en los momentos de adversidad y no nos convertimos en nuestros amigos, viéndonos con amor, no con odio, no con rechazo, no con juicio, no con tantas cosas que muchas veces de verdad que nos damos bien duro. Y esto pues hace... O sea, nos podemos convertir hasta nuestro propio enemigo. Sí, yo creo que muchas veces nuestro enemigo número uno somos nosotros mismos y eso es muy doloroso, Nancy. Sí, claro. Porque imagínate, nos damos durísimo, no logramos ver esa conexión. Si yo no estoy de mi lado, ¿quién no va a estar? Yo creo que el primer polvista en nuestras vidas debemos de ser nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, vernos con amor siempre va a ser la clave. Decirnos esas palabras bonitas, abrazarnos, como usted lo dice, nosotros mismos. Estaba leyendo muchos comentarios que están poniendo en la página de Facebook, que gracias a todos por compartir también, porque son experiencias de vida. Y me llama la atención que principalmente, hablando de tragedias, es la muerte, es la pérdida de un ser querido. Entonces nos dice Johnny Rosas, ¿qué hacer para no sentir dolor después de la muerte de una madre? Porque ya no sé cómo sentirme bien. Lucho y lo único que me sostiene es recordar el gran valor que ella nos dejó. Sé que mi madre está en un mejor lugar. Bueno, esto que acabas de decir al final, creo que es la clave número uno. Es muy diferente llorar sin esperanza a llorar con esperanza. Yo creo que si hablamos de que perder una madre, un padre, un hijo, un cónyuge, alguien significativo para nosotros y esperar que no duela, creo que es imposible. Somos seres humanos. Por supuesto que nos va a doler. Por supuesto que vamos a extrañar. Por supuesto que vamos a llevar ese duelo y ese duelo hay que llevarlo. Y si vemos que no estamos logrando los solos, busque ayuda. Esa es la recomendación que yo le doy. Pero bueno, recuerde a su mamá, recuerde todos los momentos lindos que pudieron tener juntos, recuerde todas esas enseñanzas que ella le dio. Y como usted lo dice, ella está en un mejor lugar. Si esa es su fe, yo creo que eso a usted le va a sostener en medio del dolor. Porque creer que no le va a doler, de verdad que no lo podemos controlar. Pero también reinventarse. Yo creo que llega un punto, Nancy, amigos de la vida, donde nosotros tenemos que reinventarnos. Encontrar el sentido de la vida. Esto es importantísimo. Víctor Frank, el gran maestro de esta filosofía del sentido de vida, nos recuerda que aún en medio del dolor, aún en medio de las pérdidas más profundas, aún en medio de todas esas catástrofes que nos pueden estar pasando, nunca podemos perder el sentido de vida. ¿Qué es el sentido de vida? Es cada día levantarme con la ilusión de que hay una esperanza, de que hay un propósito, de que hay una razón. Si nosotros perdemos eso, Nancy, lo perdemos todo. Porque qué aburrida sería la vida sin creer que estamos aquí para cumplir una misión. Nuestros seres queridos van a fallecer. Y yo creo que la muerte es una de las cosas a las cuales el ser humano más le tiene miedo. La muerte es inevitable. No sabemos cuándo va a llegar. Yo creo que todos los días deberíamos de vivir como si fuera el último día de nuestra vida. Debemos de vivir sin temor. Debemos amar a nuestros seres queridos y vivir en un ambiente de paz, pero sin temor. Porque si yo vivo con temor de que se me muera mi mamá, que se me muera mi papá, que se muera mi hijo, que se me muera mi cónyuge, no voy a disfrutar la vida. Entonces yo creo que la muerte para todos aquellos que tenemos esa esperanza y esa fe es un paso trascendental de saber que la vida continuará y que la vida aquí estamos de paso. Entonces, viva un día a la vez y viva al máximo los momentos con sus seres queridos para que cuando ellos partan o usted parta, pues esos buenos recuerdos que al final de cuentas es lo que quedan, Nancy, porque no son los chunches, ¿verdad? No son las cosas lo que quedan, sino aquellos recuerdos y aquellas experiencias intangibles que guardan en el corazón y la mente. ¿Cuánto tiempo es sano, Stephanie, para sentir, llorar, lamentar? ¿Cuánto tiempo es sano? Claro, bueno, el proceso de duelo, ¿verdad? Hay diferentes teorías, pero va de lo que son seis meses a dos años. Depende de cada persona, más o menos tiempo. Pero creo que la clave trascendental de más allá de hablar de un tiempo específico es ese acompañamiento que usted pueda tener, son esos recursos, son esas opciones externas a las cuales usted pueda echar mano para reinventarse, para decidir disfrutar la vida. Pero si usted hoy que nos ve, quizás tomó la decisión de encerrarse en su cuarto, cerrar cortinas, no está haciendo su vida, quizás está trabajando en piloto automático, trabaja porque tiene que trabajar, pero usted está sumido en algo que ya puede estar rayando en una depresión o en un trastorno de ansiedad, la recomendación sería busque ayuda, busque ayuda, de verdad. Usted no se merece seguir en este camino. Usted no se merece seguir sufriendo por algo que, como lo decíamos ahora, quizás tenga solución o quizás no tenga solución, pero usted sigue con vida. Eso es lo que yo hoy quiero de verdad sembrar en el corazón de las personas que estamos pasando una adversidad, porque nosotros también nos hacemos empáticos con usted. Yo creo que hoy muchos de nosotros estamos pasando adversidades, pero la vida es un regalo de Dios. La vida sigue siendo linda. La luz sigue saliendo para todos nosotros y ahí es donde nuestro corazón tiene que estar con esa esperanza. ¿Sirve de algo cambiar el por qué a mí? Sí, eso es muy interesante porque comúnmente se nos dice, no se pregunta el por qué, sino el para qué. Yo voy a ser honesta, vulnerable y transparente en esta mañana. Yo sí me he llegado a preguntar por qué. Hay momentos de tanto dolor, hay momentos de tanta frustración que yo sí me he se enrocado. Yo creo que todos, Estefano. Totalmente, totalmente. Porque, verdad, decir siempre, es que algún propósito tiene. Pues sí, uno se anima con eso, pero es que, Nancy, hay que ser realistas. Hay momentos de tanto dolor donde uno dice, pero ¿por qué? Y uno siente como que todas se le vinieron encima, ¿verdad? Como que no fue una, sino que fueron todas ahí, como todas las plagas encima. Yo creo que es válido, es normal, es humano, ¿verdad? No podemos meternos en una esferita y pensar que eso es malo. Yo pienso que eso, pues sí, nos hace conectarnos con aquello en lo cual creemos. Yo en los momentos que he pasado de dolor, yo sí me he preguntado por qué. En mi caso, le he preguntado a Dios por qué. Y nunca recibí, honestamente, como algo ahí, como no me pregunte por qué. Si no, más bien sentí todo lo contrario. Sentí apoyo, sentí amor, sentí ese abrazo. Y luego, con el pasar del tiempo, pues el para qué se va revelando, ¿verdad? El para qué, el para qué tuve que pasar eso. ¿Cuáles son las razones? Muchas veces, Nancy, ni siquiera las vamos a llegar a entender. Pero si hoy volvemos a ver para atrás y pensamos por un momento de cuántas adversidades, de cuántas situaciones de dolor hemos logrado salir y extraemos las lecciones. Nos sentamos en la vida, no en una silla de víctimas, sino nos sentamos en la silla de aprendiz y decimos, ¿qué lecciones he aprendido de ahí? Hoy somos las personas que somos hombres y mujeres fuertes, resilientes, empunchados, pulseadores. Entonces, no por casualidad, sino porque hemos pasado por formación, hemos pasado por momentos de adversidad que han hecho lo que hoy somos. Si no hubiéramos pasado esos momentos de soledad, de tristeza, de abandono, de adversidad, quizás hoy no seríamos estas personas que hoy somos. Pero ¿dónde está la clave siempre, Nancy? En sanar el corazón. Porque yo puedo pasar por la adversidad y mi corazón puede más bien convertirse en algo no saludable. Un maestro, llegó un alumno de un maestro y le dice, maestro, estoy cansado de esta vida tan ajetreada, llena de cosas adversas. Y el maestro le quiso dar una lección. En una cocina puso tres ollas con agua hirviendo, en una echó un huevo, en otra echó una zanahoria y en otra tomó ese agua hirviendo e hizo café. Los tres elementos pasaron por el mismo que fue el agua hirviendo. ¿Qué pasó? El huevo era suave y se convirtió en un huevo duro. La zanahoria era dura y se convirtió en algo suave. El café, por el contrario, se transformó en una bebida. Para aquellos que somos amantes del café, algo delicioso. Porque no hay cosa más rica que cuando están chorreando el cafecito y ese olor, ¿verdad? Entonces, los tres elementos, esta fue la enseñanza, pasan por el mismo proceso, agua hirviendo. ¿Qué papel tomamos? ¿Será que nos pusimos muy duros como el huevo duro? ¿Será que nos pusimos muy suaves como la zanahoria? ¿O será que nos transformamos como el café? Entonces, ¿en dónde radica? ¿En qué nos vamos a convertir? Y sin duda alguna, en nuestra actitud. Yo creo mucho en el poder de la actitud. Yo creo mucho en que somos las decisiones que tomamos. Y yo sé que cuando estamos en adversidad, muchas veces ni siquiera vamos a tener fuerzas para decidir. Pero hay que echarle un poquito de ganas. Y aunque sea poder levantar la mano y poder pedir ayuda. Aunque sea poder levantar la mano y llamar a un familiar, a un amigo y decirle, vení porque estoy mal, aprender a ser vulnerables, Nancy, es tan importante porque la vulnerabilidad no tiene nada que ver con ser débil. La vulnerabilidad nos permite abrir el corazón en un lugar seguro y buscar ayuda. ¿Diría usted que ese es el primer paso que debemos de dar para avanzar ante una tragedia? Sí, el aprender a buscar ayuda. Porque sí, cuando uno está pasando una mal, uno de verdad que muchas veces no va a poder solo. Yo creo que para eso somos comunidad, para eso somos familia. Uno encuentra familias no solamente en la familia de sangre. Hay muchas familias que se convierten a través de la amistad, a través del compañerismo, a través del día a día. O sea, aprender a tener esas personas de apoyo. Una red de apoyo, Nancy y amigos, es fundamental. Si usted no tiene una red de apoyo, de verdad que yo le invito para que pueda darse la oportunidad. Ahora, quizá personas dicen, es que los amigos no existen. Es que la gente es puñal, como decimos en Buentico. Bueno, hay de todo. Pero yo creo que es importante y es vital aprender a tener redes de apoyo. Si yo no tengo red de apoyo, si yo no tengo con quién llorar, si yo no tengo a alguien que de verdad, por lo menos, me ponga la mano sobre el hombro, que me escuche, que sea empático, definitivamente esto va a ser de mucho desafío. Gente perfecta nunca va a haber, pero sí hay redes de apoyo que van a ser una bendición. Stephanie, ahora usted mencionó una frase que yo creo que todos pensamos en lo mismo cuando nos sucede algo. Por ejemplo, hablando ahora de una tragedia, la muerte de un ser querido, y uno dice, y se me vienen todas las cosas encima. Pasa eso y hay más problemas alrededor. Quiero que escuche esta consulta de esta televidente para que también la pueda ayudar. Karen nos cuenta que el año pasado le cerraron el negocio después de 73 años. Nos quitaron una herencia, cuatro meses después mi abuelita murió, y al mes y medio muere mi papá, mi persona favorita. Mi vida se derrumbó y me costó salir adelante. Hoy en día me levanto y lucho por mis hijos, pero me costó mucho. Hoy encontré sentido a tanta prueba y me duele mucho, pero Dios tomó el control de todo y hoy continúo un día a la vez. Qué linda, qué linda. Yo creo que esta amiga pasó, por supuesto, tuvo pérdidas súper significativas. Y parece como que se juntan todos. Correcto, correcto. Hay momentos donde sí, a todos nos ha pasado. Yo creo que de verdad, si hacemos una encuesta en esta mañana, todos los que estamos aquí decimos, sí, claro, se me vino esta, se me vino la otra, se me vino aquí, se me vino allá. Pero nuevamente rescato lo que esta televidente nos dice al final. Hoy ella está logrando salir adelante, disfrutando y valorando la vida. Claro que en el momento de la adversidad vamos a pasarla mal, vamos a ser honestos. En el momento de la adversidad vamos a sentir frustración, dolor, todas esas emociones que ella nos compartía y que compartíamos también al inicio. Es normal, somos seres humanos. Pero sí va a llegar un momento donde vamos a tener que tomar una decisión de empezar a ver la vida con esperanza, de reinventarnos. Yo creo que la palabra reinventarnos, Nancy, es supremamente importante porque si yo me quedo estancado, la vida va a continuar. Y si yo me quedo estancado, voy a empezar a morir por dentro, me voy a empezar a secar. Y es injusto que eso nos pase. Desde el chance de llorar, desde el chance de vivir su duelo, desde el chance de sentir diferentes emociones, pero también desde la gran oportunidad de cambiar esa adversidad en una oportunidad para seguir adelante, en una oportunidad para levantarse, en una oportunidad para descubrir inclusive nuevas cosas. Hace poco hablaba con una pareja que me decían, es que nosotros fuimos despedidos, trabajamos toda la vida en una empresa, mucho reconocimiento, tenemos un gran currículum y no encontramos ningún trabajo, no se nos abren las puertas. Entonces yo les hice esto como pregunta y les mandé a reflexionar sobre el tema y les dije, ¿qué tienen en sus manos? ¿Qué tienen en sus manos? Está bien, toquemos todas las puertas, mandemos los currículos, utilicemos las plataformas digitales para buscar trabajo, pero también pregúntese, ¿qué tienen en sus manos? ¿Qué tienen en sus manos que usted puede poner al servicio de las personas y puede empezar a reinventarse, puede empezar a emprender, puede empezar a hacer las cosas nuevas? Vos has apoyado mucho a los emprendedores y me imagino que también has visto historias de muchas personas que se han levantado desde las cenizas y que tampoco ha sido fácil. Queridos amigos, la vida cuesta, la vida cuesta para todos, es un desafío para todos. Pero nuevamente vuelvo a la palabra esperanza, que para mí es trascendental, necesitamos sí o sí ver la vida de esta forma. Stephanie, la gran pregunta, ¿cómo transformamos la tragedia en una gran oportunidad? Bueno, dése la oportunidad de sentir y dése la oportunidad de volver a soñar. Sin duda alguna, necesitamos aprender a vivir el proceso, aprender a vivir los momentos desafiantes, aprender a vivir los momentos que muchas veces, pues sí, vamos a pasar. También concéntrese en lo que sí puede hacer, hay cosas que nosotros no podemos hacer, no podemos controlar, hay cosas que sí podemos controlar y hacer. Concéntrese en eso, métale la fuerza a reinventarse, métale la fuerza a poder encontrar nuevas oportunidades también de hacer cosas diferentes, cosas que le gusten, cosas que le permitan tener un panorama mucho más grande. También, como lo decíamos ahora, reinventarse, eso es importante. Por favor, no siga viendo la puerta que se le cerró. Hay muchas más que se pueden abrir. Busque apoyo, apoyo profesional, apoyo espiritual, apoyo emocional que le permita seguir adelante. ¿Cómo podemos superar el miedo también a la incertidumbre después de haber atravesado por una tragedia? Bueno, el futuro es incierto para todos, Nancy. Yo creo que por más que uno quiera planificarlo, por más que uno quiera ahí tomar acciones sobre esto, yo creo que uno muchas veces en esta incertidumbre tiene que estar preparado y por eso, bueno, parte de las recomendaciones que también estamos dando y lo ligo con tu pregunta, es aprender a cuidar nuestra salud física y mental. Si yo estoy bien por dentro, yo voy a poder hacerle frente a las cosas que tengo por delante, extraiga todas las lecciones que pueda y esto, vigile su diálogo interno y sus pensamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces esa incertidumbre que hablábamos del futuro va a ser afectada por este tema de los pensamientos y de las emociones. Entonces, ese miedo de qué pasa si me va mal, qué pasa si no lo logro, qué pasa si esto, qué pasa lo otro, necesitamos aprender a establecer nuevas metas, vivir un día a la vez, alimentar nuestra esperanza y confiar nuestro futuro en las manos de Dios, que sí pueda hacer las cosas mucho más que nosotros. Muchas gracias. Stephanie, puntualmente, su recomendación final para seguir avanzando. No pierda la fe, no pierda la esperanza. Yo también he pasado por momentos de adversidad, al igual que usted, pero también he logrado salir adelante. La vida es un regalo. Mientras haya vida, haya esperanza. Por favor, si usted hoy está pasando una adversidad, busque ayuda, busque apoyo, no se quede callado y bueno, esto va a pasar. Esto que hoy estamos viviendo va a pasar y todo va a estar bien. Eso es cierto. Esa palabra la he escuchado mucho, me la han dicho mucho a mí también, todo pasa y de verdad, todo pasa. Todo pasa, todo pasa y bueno, la vida sigue así que hay que vivirla al máximo. Gracias, Stephanie. Un placer. por acompañarnos esta mañana. Ella es la coach de vida, Stephanie Campos. Si usted desea contactarla, lo puede hacer por medio del WhatsApp, que está apareciendo en este momento en pantalla, 6474-064 y en sus redes sociales como Stephanie Campos Coach. Correcto. Así es. Que tengan bonito día. Igual para vos. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para acceder a todo el contenido del programa y estar atento a las novedades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!